Science, probablemente en este vídeo vais a ver contenido demasiado impactante, demasiado fuerte, así que si realmente no aguantas muy bien el contenido fuerte, te recomiendo que no veas este vídeo. Por otra parte, si has estado conmigo en el canal desde hace muchísimo tiempo y has visto mi progreso o si has venido hace poco al canal y te has dado cuenta de que anteriormente tenía unas marcas rojas en la cara, unos soyuelos rojos en la cara y tenía varios defectos en la cara, quédate porque os voy a explicar qué es lo que ha pasado con mi enfermedad, qué es lo que he tenido y ahora que estoy curado, espero toco madera, no volver a esta situación, puedo hablar de mi enfermedad y de qué es lo que tenía. Este vídeo no va a tener ningún corte, simplemente es para vosotros indicaros qué es lo que he pasado, cómo me siento y cómo lo he pasado y ahora realmente estoy más feliz, pero recuerdo estas situaciones con muchísima pena y creo que es un vídeo que os debo a todos, ¿no? Ahora que volvemos otra vez al canal, a darle alegría, a darle emoción, volvemos a tener la cara como siempre, exceptuando algunas marquitas que se me están yendo poquito a poco, os voy a poner en situación. Desde hace dos o tres años, varios años, yo, bueno, esto viene en realidad más atrás de cuando empecé a crecer en YouTube, esto viene de la época de 2017, cuando subí a Dokkan y me fui a Madrid, ¿vale? Me fui a Madrid, tuve unos problemas personales y luego volví, regresé, más fuerte y más feliz que nunca, ahí es cuando empezamos a crecer. Pero yo cuando regresé, ya regresé con una enfermedad que no me han sabido diagnosticar hasta hace un par de meses. Bien, ¿cuál es esta enfermedad? Os lo voy a enseñar ahora mismo, primero os voy a hacer una línea de progresión porque he hablado varias veces sobre mi enfermedad y todo lo que he hablado en un vídeo, hasta ahora, debéis de olvidarlo porque todo eso que creían los dermatólogos que tenía, no era en realidad lo que tenía. A mí se me dijo que tenía una dermatitis seborreica, con lo cual, eso no es el diagnóstico final. Estoy muy contento porque no es algo que sea crónico y se ha podido curar, pero no era el diagnóstico final, con lo cual este vídeo es el interesante. Bien, yo hace cosa de dos años fui al dermatólogo porque ya no podía más. Habréis visto que en los vídeos de 2018-2019, cuando salió el Kakarot, el unboxing, tenía muchas marcas rojas en la cara, tenía como los pómulos como Pikachu con bolas rojas, la gente me preguntaba si me había pegado, si había pasado algo y cada vez me daba más vergüenza ir a la calle, salir a la calle. Me daba muchísima vergüenza y realmente me picaba mucho la cara, me salía un grano y de repente me salían tres o cuatro granos más, por el pecho también, por la espalda también, me picaba mucho la cara, estaba muy nervioso y decidí ir al dermatólogo. El dermatólogo, en una primera visita, me dijo que tenía derbatitis seborreica y que con unos antibióticos especiales para bacterias y unas cremas y un champú que tendría que usar para la derbatitis seborreica de por vida, podría controlar esto pero no podría erradicarlo. Mi primera sensación fue venirme abajo, pero ser positivo porque poco a poco podía ir mejorando. A todo esto no quería dejaros en YouTube y yo siempre he mostrado la cara de luchador que me honra y la cara de intentar transmitiros una energía positiva, aunque yo por dentro estaba, creedme, estaba destrozado, desolado y con la autoestima por los suelos. Yo no es que sea una persona muy guapa, pero antiguamente, hace cinco o seis años, me hacía fotos y por lo menos en las fotos quedaba bien. Las podéis ver, podéis ver todo el progreso en Instagram, lo tenéis en la descripción, así como en Twitter. Hablo con el dermatólogo, pasa el primer mes, lo veo al mes siguiente, la verdad es que el tratamiento, creo que fue al mes o a los dos meses, el tratamiento funciona, pero me siguen saliendo dos o tres granitos, lo cual el dermatólogo me dice que no hay problema y que me vaya para casa. Concerto una cita un mes más tarde y de repente me empieza a brotar otra vez la cara. Para poneros en situación, os voy a enseñar las fotos impactantes que os iba a enseñar, para que veáis realmente lo que he pasado. Esta es una y no es ni la mitad de cómo he tenido la cara. Si veis en la nariz los granos con pus, los granos y los ecemas que realmente me estaban haciendo muchísimo daño a través del pómulo, me picaba toda la cara y me empezaban a salir granos por la cara. La cara realmente lo pasé muy, muy mal, pero siempre he tenido esa energía y esa positividad para salir hacia adelante. Esta es una de las fotos en las cuales tenía la cara destrozada. No es por gusto, sino porque más adelante sabréis qué es lo que he tenido, qué es lo que he tenido y que creemos que hemos matado. Si no hemos matado, ya se morirá pronto y no vamos a tener la cara otra vez así. Por lo menos espero. Esta es una foto en la que parece que estoy mejor, pero no. Si hacemos zoom, vais a ver que tengo un montón de granos blancos en la cara, tengo bultos en los labios que me escocían a la hora de comer, sensación de picor constante. Ha sido realmente un calvario. Aquí tenemos otra foto que veis mejor y que he hecho grande para que veáis los pómulos, cómo los tenía rojos y cómo tenía esos granitos blancos por toda la cara, segregación de grasa. La verdad es que yo creía que tenía un cáncer y que me iba a morir, sinceramente. Bien, concerto la cita con el dermatólogo, la segunda cita, después de otro rebrote y me da un antibiótico que me vuelve a funcionar, pero no termina de acabar. Con lo cual me siguen saliendo granos y el dermatólogo y yo quedamos en mutuo acuerdo de enviarme una prueba micológica y bacteriana. Con lo cual esta prueba lo que va a determinar es que dentro del folículo, del grano, hacer un estudio que tardó un mes, un mes y pico y que realmente me puse nervioso porque quería tener las pruebas ya, determinar qué es lo que tengo. Yo pensaba que tenía un hongo o una bacteria, ¿no? Hasta que me llegan al mes y pico las pruebas, ¿vale? Aquí sale mi nombre, no pasa nada, Fernández García Marco, ya lo conocéis, Laboratorio Clínico Roca de Vinarod, me da igual decir mi localidad. Y el dermatólogo me dice, bueno, el dermatólogo se preocupó. Por cierto, muy buen dermatólogo el señor Hidalgo, muy buen dermatólogo. De repente me dijo, vete a hacerte el cultivo y cuando te doy los resultados ni me pidas cita ni nada, directamente vienes con los resultados sin hora y lo miramos. Cuando le doy los resultados, una parte de mí se alegró y otra se quedó muy triste. No tenía hongos, tenía una bacteria, una de las que causa más muertes en Estados Unidos y probablemente tenemos muchos en España, pero de forma sintomática. Tenía estafilococos aureus meticilin resistente. Ahora os voy a decir por qué lo tacho de enfermedad y no de bacteria, ¿vale? Aquí lo tenéis. No sé si lo vais a poder leer. Estafilococos aureus meticilin resistente, olgos negativo y el cultivo se lo quedaban un mes más por si rebrotaba algo. Pues bueno, pues me daban la noticia, ¿no? Me llamaban y me decían, oye, pues sí, tienes esto o tienes lo otro. Fui al dermatólogo y me dio esto. Estaba tomando rifaldín, un antibiótico que realmente me hacía mear de color naranja. Yo estaba ya con los riñones, me dolían bastante los riñones, no es recomendable tomar muchos antibióticos. Y el dermatólogo me dijo, te voy a recetar acetromicina, 500 miligramos, que es para combatir infecciones, infecciones GAN positivas, como estafilococos, algunas enfermedades de transmisión sensual que no tienen nada que ver. Y es un antibiótico de amplio espectro. Te lo vas a tomar 3 días seguidos, a la misma hora, y va a estar en tu cuerpo unos días más, unos 10-15 días más. Bien, guardo esta caja de recuerdo durante toda mi vida. Acitromicina, almus, ahí lo tenéis, 500 miligramos. Fue tomármela y empezar a mejorar. Actualmente estoy con cremas, ¿vale? Pero desaparecieron los picores, es normal que alguna vez te pique algo la cara y te quiera rascar. A mí, por ejemplo, me pica aquí un poquito. Se fueron los granos, se fue todo, y lo único que ha quedado en mi cuerpo son los signos de esta batalla que hemos hecho durante muchísimo tiempo. Por eso lo llamo enfermedad. Algunos lo llaman bacteria, otros enfermedad. Staphylococcus aureus es una especie de bacteria, de germen, de virus, como queráis llamarlo. Virus no, bacteria o germen, que está en casi toda la población. Pero no se manifiesta a no ser que tengas las defensas bajas o tu sistema inmune o tu organismo esté debilitado. Yo en Madrid estuve muy debilitado, lo pasé muy mal, adelgacé muchísimo, no tenía defensas, no comía, con lo cual creo que lo contraje allí. Y al venir aquí, pues hacerme algún corte o alguna cosita, pues se ha extendido y provocó esta infección en mi cuerpo. Una infección cutánea que ha ido desde la cara hasta el pecho, hasta la espalda. Ahora estamos bien. De hecho, en la cámara estáis viendo, en la cámara tengo los colores más vivos, estáis viendo más defectos de los que en realidad tengo. Pero, si os fijáis, no tengo casi nada. Me han desaparecido todos los granos y actualmente lo único que hago es echarme cremas y echarme cositas para que estas marcas y estas cicatrices vayan desapareciendo. Pero como estáis viendo, ni color, no hay ni color con cómo tengo la cara ahora y cómo la tenía hace muchísimo tiempo, ¿no? Esto, quiero dejarlo aquí en el canal porque hemos vencido una bacteria, o eso creo, tengo cita en septiembre, y si todo va bien y no me ha salido ningún grano, perfecto, y si no, ya veremos cómo atacarla, ya sabemos cuál es la bacteria, ya sabemos cuál es el objetivo, para mí estoy curado, quiero dar las gracias a mi dermatólogo, que le compramos dos botellas de vino y se las regalamos porque creo que ha hecho un trabajo excepcional. Y compañeros, si veis que tenéis granos, que os salen, que os pican, que tenéis marcas en la cara, no dudéis en ir al dermatólogo porque una cosa, si la dejáis pasar, como he hecho yo, acaba pasando por donde yo he pasado, sin energías, sin ganas, sin subir cosas en YouTube, haciendo las cosas triste por dentro, y eso no se lo recomiendo a nadie. Bien, actualmente estamos curados, hemos vencido esta bacteria que se ha agarrado al cuerpo, el Staphylococcus aureus meticilin resistente, es el peor de los Staphylococcus, y además es resistente a los antibióticos y a la meticilina, con lo cual es bastante difícil de tratar, incluso a veces no se mata la primera, pasa como con la Helicobacter pylori, pero bueno, vamos a tocar madera y a tener un poquito de suerte, que creo que ya toca. A partir de ahora, todo lo que viene en el canal es positivo, hemos tocado fondo, pero hay que ir hacia arriba de forma positiva, así que ya sabéis que tenéis mi Twitter, mi Instagram y mi Twitch, si queréis seguirme, jugar conmigo al Fornet en Twitch por las noches, o simplemente seguirme en Twitter o en Instagram, tenéis eso ahí. Yo estoy curado, estoy contento, estoy feliz, tenía muchas ganas de comentaros esto a vosotros, y si crees que te ha parecido el vídeo correcto, pues bueno, pues dale un buen like, y esto va a quedar aquí para la posteridad, y estoy muy contento de volver con vosotros, chicos. Muchas gracias, se van a venir cosas muy importantes, así que mi nombre es Marc, gracias por haber estado aquí, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!